Música Hola que tal, buenas a todos gente como estamos Aquí Kavos50 y aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy nos toca pelearnos aquí en War Thunder War Thunder con los tigres, sacamos los tigres Los gatitos, es más que los tigres no, los gatitos Solo tengo, bueno tengo los tigres la verdad Pero uno no lo uso Está en el taller, está a pintar y todo esto En fin, estamos aquí con el tigre, con el Con el primer tigre, que aún así ya veis Que me ha metido de En el Battle Royale me ha metido a mi debajo Me ha metido debajo de la lista, no ha salido Top tigre, con lo cual acabáis de ver un tigre 2 A más en el segundo, el modelo H Con lo cual hay que tener cuidadito Con lo que nos vamos a encontrar, porque seguramente habrá ahí C2 Y más tigres enfrente, así que hay que tener Cuidadito, primera parte de la batalla Lo vamos a pelear aquí en la zona de la bandera Esta bandera que está aquí en el puente Pero que está justo debajo, con lo cual es muy complicado Defender sin arriesgar Y aquí lo que me interesa a mi con el tigre Pues es aprovechar su blindaje en la lejanía Y su buen cañón Digamos, para disparar desde lejos Así que, no voy a arriesgar al principio Del gameplay, al principio de la batalla No voy a arriesgar a meterme Ahí en bandera y que me destruyan en 0 Con lo cual vamos a intentar buscar Una posición un poco defensiva, un poco buena Y la hemos encontrado, la hemos encontrado aquí En esta parte, primero vamos a ver si intentamos localizar Como veis ahí, la bandera se captura justo debajo del puente Y a no ser que baje alguno, o se meta alguno por ahí Si vienen por el río, pues ya no lo vais a ver Pero, se va para Tunisia Va para Túnez Supongo que será Tunisia-Túnez ¿No? Yo en inglés ya sabéis que es de Google Y en fin Intentamos ver por aquí, pero lo que nos interesa es Vais a ver trazadoras ahí, disparos Y trazadoras desde la izquierda Con lo cual, los enemigos se vengan a presentar por la izquierda Con lo cual es importante no dar el flanco Nos protegen estas piedras Y estas piedras ya veréis que van a ser Un factor defensivo muy, 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 muy importante Y que me van a mantener vivo Gracias a ellas En fin, esperamos un poquito aquí Ya sabemos que es realista, es con paciencia Buena letra, muy buena vista hay que tener Porque aquí es muy fácil camuflarse Y no ver al enemigo Y hay que tener cuidadito Buscar disparos, buscar movimientos Buscar de todo Buscar, 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 buscar Y si encuentras ya es la caña Si encuentras ya es la caña Un gameplay, no es una... No voy a hacer una masacre como me hice en el anterior En el gameplay con los T-34 Pero si vamos a conseguir bajar Si vamos a conseguir, pues Usar la cabeza un poquito Por lo menos he usado la cabeza Y me ha salido bastante bien Salvo cuando me he... Ahí, ha bajado un amiguito Salvo cuando he arriesgado Había que arriesgar Dije, pues ahora hay que arriesgar Quizá haya arriesgado un poquito demasiado tarde Pero en fin Miramos con el comandante A ver si encontramos movimiento A ver si encontramos alguna pieza Miramos ahí Ojos en todos los sitios posibles Ya está nuestro equipo bajando ahí Como digo, bajar ahí Con el Tiger Me parece una pérdida Una pérdida de efectividad El Tiger yo creo que es más efectivo Utilizarlo así Me sale mucho más rentado Hay que irnos por hacer Que me pongo esta piedra Y buscamos ahí Ahí vemos ya Comoñiniento Ahí lo vemos Vemos justo ahí Ahí me han disparado también Vemos... Con lo cual tenemos Dos blancos Dos blancos Hay uno que me dispara Como podéis ver Ahí hemos conseguido esquivarlo Vamos a meterle ahí Le ponemos un impacto Le hemos tirado mal Pero ya tenemos un blanco localizado Allá al fondo hay otro Que es un Sub-752 Hay que tener mucho cuidado Con él también Vamos a intentar darle a este Ahí le tiramos Un crítico Le conseguimos al... Al bicho Ahí le hemos hecho ya Un buen 7 Ahí nos está tirando también Ya al Sub-752 Ahí le conseguimos un impacto Abajo con efecto En el conductor Con lo cual lo dejamos inmovilizado Y buena cuenta Que se va a quedar de él Ahora mismo Porque el segundo disparo Que le voy a dar Pues le voy a dar Pues ahí Le voy a dar ahí Justo en el mantelete En el cañón lateral Y conseguimos un rebote Con lo cual voy a intentar tirar El tercero Pero ya se lo destruyen Ahí con lo cual Tenemos una ayuda Un primer blanco Ya inutilizado Vamos a ver si ese IS Que estaba por ahí abajo Lo conseguimos destrozar Seguimos ahí Ya veis que la piedra Parece que no Pero la piedra está En esta lejanía Protege bastante bien Hay que tener Bastante buena cobertura Nos da Y conseguimos aquí Pues nada Seguir aquí Ahí nos ha pasado mal Y ese ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Lo apuntamos Y le meto un tiraco De tres pares de narices Ahí Justo el anillo A la torreta Que no me lo creo ni yo Pero destrozado Primera baja Una silencia y primera baja No estaba nada mal No estaba nada mal Con el Tiger X Yo digo que el Tiger A mí me da mucha más efectividad Así aprovechado en este tipo de mapas Sobre todo cuando no está en top tier Donde el blindaje No es tan efectivo Dando los cañones Que te encuentras en frente Pues utilizar Digamos la potencia De su cañón En medio Larga distancia Y cubrir con su blindaje Y pues cubrir con piedras Yo le saco más efectividad Así Otro crítico que le metemos a ese Vamos a ver Que le metemos a un crítico Se va Se va Se va Se va Se va Se fue Se fue Pero nada Ya se fue calentito Calentito que se fue Pues nada Vamos a esperar un poquito más Por aquí en esta posición Hemos mantenido aquí esta posición La primera parte del gameplay Primera parte de la batalla Perdón No del gameplay De la batalla Y después pues iremos ya a hacer un poquito Arriesgar un poquito más Porque si no La batalla se daba a partir Hemos intentado ganarla Pero aún así No se ha conseguido Ya lo digo hoy Spoiler Lo siento No se ha conseguido ganar Pero veréis por qué no se ha conseguido ganar Se ha intentado por todos los medios Que lo sepáis En fin Miramos un poquito a la bandera Vemos que sigue capturándose en A Con lo cual La batalla ya Está digamos Un poquito Casi por la mitad Ahí se han destruido A ese Que le hemos metido el crítico antes Con lo cual Pues tenemos ya otra ayuda Seguimos buscando blancos En esta zona Ya vemos que en esta zona Pues ahí me disparan Vemos que esta zona es efectiva para buscar blancos Y conseguir destruirlos Así que vamos a esperar Llevamos ya Un buen ratito aquí En esta posición Pero aún así Hemos conseguido sobrevivir Y además hemos conseguido dar candela Le vamos a dar a Moul Vamos a ver si localizamos a eso Que nos ha visto Porque No me quiero arriesgar mucho De llamar otro disparo No voy a darse que 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 Ahí vemos la trazadora Ahí lo vemos Pero no he conseguido verlo Pero vemos aquí Al hielo antiaéreo Que misteriosamente Le pegamos un disparo Y no le hace nada No le hace nada No le hace nada El disparo En fin Me dispara el antiaéreo A esta distancia Mala será que me haga algo Más con las piedras Y con la Y con la efectividad De su cañón Digamos en Ahí vemos el otro Y vemos el otro Tiraco Tiraco que ya hemos destruido otro Pues ya Oye Ya van dos bajas aquí En esta posición No está mal la defensa Así sin arriesgar mucho Vemos que la posición Ha sido buena A ver si nos asoma El antiaéreo Podemos conseguir Meterle otro Y destruirlo Le hemos metido Un cañonaco A este IS Que vemos ahí Al IS2 Ese que estaba ahí Y le hemos destruido A la primera Sin embargo Al antiaéreo Le hemos metido Un tiro Sin efecto Vamos a ver Si le metemos otro Vamos a esperar ahí Movemos un poquito La mira Para que nos deje ver Sabemos que va a asomar Por allí Sabemos que va a asomar Por allí Pero en principio No lo habíamos visto Así que con lo cual Movemos un poquito La posición del tanque Para no estar siempre En el mismo sitio Aunque seamos En la misma zona Pero en el mismo sitio Y por lo menos Tener un poquito De movimiento Ahí me sigue disparando El antiaéreo Pues vamos a ver Si conseguimos meterle Algún impacto Y destruirlo Porque si no Aunque no hace mucho baño Por lo menos Es un incordio Es un coñazo Es un pesado Ahí mira Movemos un poquito La mira Para verlo asomar Cuando veamos asomar Ahí asoma Le metemos un tiro Y misteriosamente Le damos Solo matamos al comandante En fin Hemos destruido un IS Un solo disparo Pero a este Que no tiene blindaje Ninguno Pues le hemos atravesado Por todos los lados Y tenemos más Que el comandante En fin No pasa nada No vamos a olvidar de él No vamos a olvidar de él Porque en este momento Tampoco hay que fijarse mucho en él Porque no hay que fijarse en él Te hace perder el concepto Donde están los demás Y tenemos que tener en cuenta Que la batalla La estamos perdiendo por paliza Más que nada Así que vamos a ver Ya Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Y nos vamos a meter en bandera Quizás sea un poquito tarde Quizás he esperado un poquito Más demasiado Pero bueno Ya veis que los blancos Que estaban allí Pues había que destruirlos Había que atacarlos Y en fin Este creí que era el momento adecuado Para moverme Y arriesgarme Y voy a hacer lo que no me gusta mucho En este mapa Porque es meterme aquí en bandera Y en parte estoy yo solo Como podéis ver Voy a estar yo solo Porque mis compañeros Pues ya ves en el minimapa Que no es que haya mucha Mucha compañía Pero en fin Pues nada Nos tiramos Nos arriesgamos Y vamos a ver que conseguimos Por lo menos capturar bandera Que ya Por lo menos son puntos E intentamos Digamos Lo que es Conseguir la victoria Pero No se va a conseguir Lo voy a intentar Varias veces Y hemos conseguido Y capturo la bandera Varias veces Pero aún así Esta primera vez Pues me van a hacer Un pequeño bukake Pequeño bukake Porque no me entero No siempre estoy al tanto De todos los lados Hay que mirar mucho Están autosolos Es que miras por todos Por todos los lados Te vienen Pueden venir por todos los lados Y así así En fin Pero aún así Conseguimos capturar la bandera Nos metemos Arriesgamos Nos metemos debajo del puente Mi teoría Era enfrentar el tanque Hacia este lado Que es donde está su bandera Por lo menos Dar el frontal E intentar Dar el culo por detrás Ya me tiran a tirería Nada más entrar Como podéis ver A capturar Eso quiere decir Que me han visto Le pegamos un tiro Por si acaso a ese Porque aquí Luego lo veréis Porque hay que tirar tiros De por si acaso Porque aunque veis Un tanque parado Si ese enemigo No tiene tag Y puede ser que estuviera vivo Y luego lo vais a ver Un poquito más adelante Del gameplay El por qué Hay que hacerlo siempre Siempre que tengas Por lo menos Siempre que no tengáis La certeza Como era en este caso Yo no tengo la certeza De que estuviera destruido Porque podía estar quieto Apuntado por un lado ¿Vale? Así que le metemos Un puente acaso Y estaba destruido Vale Ya me tiran por detrás Con lo cual No los he visto venir Mi teoría De que venían por delante No se ha cumplido Me han venido por detrás Y aunque encima Por donde miro Por donde miro No están Y están justo por el otro lado Y nada En fin Sacamos el panther Sacamos el panther Y volvemos ya cagando Hostias Bueno cagando hostias Volvemos rápido Lo más rápido Que me es posible Con el chanque Con el panther Volvemos a bandera Ahora si que ya toca Meterse en jaleos Meterse ya Dejarse de mariconadas Que la partida Está intentándose Ahí Y el bombardero Que ha pasado Se ha destruido A esos dos Que me han destruido ahí Si lo habéis visto Justo al salir Ha pasado un bombardero Que se le ha tirado un bandero Le ha tirado bombas Y ha destruido a los dos Que estaban Que me han matado ¿Vale? Los dos que me venían a matar Pues ahora lo han destruido Con lo cual la bandera Está sin captura Pues nada Volvemos allí Vamos con el panther Ya cagando leches La situación es idónea Ahora mismo La batalla está muy avanzada Con lo cual hay poquitas Unidades de todos De cada De los dos blandos De los dos blandos No De los dos blandos De los dos bandos Están bastante dispersas Con lo cual vamos a insistir En bandera Nada Toca arriesgar Toca arriesgar Y oye Si sale bien Sale bien Que sale mal Pues oye Por lo menos lo has intentado Que cojones Que nadie te pueda decir nada Vamos con el panther Que también me gusta mucho Este es el primer panther Estoy jugando en 5.7 Ya lo digo Estos son los gatos De 5.7 Tengo un preset con 1.5.7 El 6.0 No me gusta nada Más que nada Por lo que te mete Y la posibilidad de los tanques Casi nunca sale top tier Aquí ya veis Que no he salido top tier Con lo cual Ha habido que jugar Con un poquito de cabeza Más de lo habitual Y aquí nos metemos Justo me iba a meter en el arco Y no sé por qué No sé por qué Digo va Me voy a meter un poquito Por la derecha Y justo mirar Ese cambio de idea Que hay Ya veis que no habéis visto nada De repente Pero de repente Justo detrás de esta roca Me asomo un antiaéreo Que no lo habíamos visto Eh Estas casualidades de la vida Pues nada Vamos a darle Con esta gran masa Atrás que tiene El Pante Vamos a intentar Con la meta de la bola Joderles Él no puede disparar Tal y como está Si enfrentado No tiene tiro Por lo cual Ya le metemos ese tiro Y ahora con la meta de la bola Pues no lo No lo cepillamos El camión este El antiaéreo este Al estar así de frente Con el cañón enfrentado Pues no puede disparar No tiene capacidad de disparo Hacia abajo Vamos Con lo cual Pues nada Pues nos metemos aquí En bandera Otra vez a capturar Intentar salvar la partida Nos vamos a meter Con un D-34 Que nos aparece por ahí Vamos a darle unos cuantos tiros Porque no he conseguido Los tiros efectivos Tal y como lo voy a dejar Le voy a joder el motor Pero tal y como va a quedar Ahí va Ahí queda un poquito angulado Le meto un crítico Le jodo el motor El tacto de combustible Lo hago a arder Pero no consigo destruirlo Con lo cual Me queda aquí un poquito angulado Con lo cual está un poquito difícil Ahí le damos un impacto Justo ahí en la torreta Pero no consigo Aunque me mato bien de tripulación No consigo destruirlo Pues nada Seguimos insistiéndole Seguimos insistiéndole Y tenemos que darle Tenemos que darle Ahí en el buen sitio Vamos a ver si lo conseguimos Dar ahí Le damos otra vez En el depósito de combustible Pero nada Conseguimos hacerlo otra vez arder Pero nada Sin problema No conseguimos destruirlo Pues nada Lo que va a pasar ahora Que me viene un bombardeo Le damos otro objetivo intacto Me va a venir el bombardero Y justo antes de que el bombardero Me detire las bombas Le voy a conseguir meter El último incendio Le tiro ahí Justo incendio Ahí lo dejo ardiendo Me destruye el bombardero Pero él también cae Fijaros que ahora cae también Fijaros ahí Hay unidad terrestre de estudio Ya le hemos destruido Llevamos cuatro bajitas Me ha destruido el bombardero Pues nada Como tengo el Como tengo el El token este Le puedo sacar otra vez el Panther Sacamos otra vez el Panther Y vamos a volver otra vez ahí Vamos a volver otra vez ahí Y ahí es donde cometo el error Fijaros que os he dicho antes Lo del gameplay Lo del tiro por si acaso ¿Eh? El tiro por si acaso Fijaros que va un bombardero ahí A bandera Bombardea ahí en bombardera Joder bombardea ahí en bombardera Estoy bien yo ahora Cuando estoy tonto Estoy tonto de verdad Bombardea ahí en bandera ¿Vale? Ya están Van otra vez a fijaros Otra vez a recapturar El B25 Le está persiguiendo un caza Con lo cual ya tiene bastantes problemas Ahora va a venir un bombardero Porque va a empezar a capturar Otra vez a los enemigos Ahí estamos con cuatro bajas Y dos asistencias ¿Vale? Con lo cual el gameplay En la batalla no ha ido nada mal Me ha gustado además Me gusta mucho este mapa Me gusta bastante este mapa de Tunisia Sí Mapa en una lista bastante largo Con lo cual puede buscar buenas posiciones De buena táctica Intentar comprender un poquito mejor Cómo hacer las cosas Y nada Tiramos con el Panther para allá Vamos a ver Nos vamos a tirar la bandera Ya veis que se está capturando otra vez Y justo cuando voy a bajar Viene el bombardero nuestro Yo pensé que había Pues no sé Una unidad o dos como mucho ¿Vale? Voy a tirar ahí Bomba Artillería La tiro un poquito esquinada Para ver si hay por fuera Justo va a pasar el bombardero nuestro ahí Ahora lo vais a ver Ahí está Tira bombas Y se va a cargar a uno Yo pensé que el uno que se cargara Pues vi que se cargaba a alguien ahí No me fijé que era No me fijé que era Aunque lo podamos ver con tranquilidad Finalmente en la batalla No me fijé lo que era Y al bajar Voy a ver un su85 de culo Al cual voy a ignorar Dije Pues nada Estará muerto No le he hecho el por si acaso ¿Vale? Lo he ignorado Y fijaros porque siempre hay que hacer el por si acaso Porque este que parece que está muerto aquí a la izquierda Lo vais a ver Vale Ahí está aquí A la izquierda Ahí lo veis Y oye Pues nada Con cañón para arriba Estará muerto Y ahí justo al asomar Le intento tirar a este Y nada Justo le intento apuntar Pues nada Estaba en mejor posición de la coñada Estaba parado Y Pues mejor de coñada Y fijaros como el su85 se mete Y me salva lo que es la misión Así que ya sabéis Siempre por si acaso hay que tirarnos Si os ha gustado Darle a los favoritos Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao Tres